¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a extruir y hacer vaciados con bocetos. Nos vamos a Part Design y vamos a crear un boceto, que esto lo podemos hacer bien con este icono o desde la pestaña de tareas, le podemos dar aquí y se nos crea. Lo vamos a crear en el suelo, en el plano XY, le damos y vamos a hacer una forma cerrada, la que nosotros queramos. De momento solo sabemos utilizar esto, la línea múltiple. Vamos a quitar el Auto Constrain, ya os explicaré más adelante qué es esto, vamos a darle al Grid y vamos a hacer una superficie cerrada. Aquí la cerramos. Este va a ser nuestro boceto que está situado sobre el suelo. Y ahora lo vamos a extruir, que lo podemos hacer como ya habíamos visto, con este botón de aquí o directamente desde aquí. Es lo mismo, le damos aquí a Path y le decimos cuánto queremos extruir, por ejemplo, pues 20. Y aquí lo tenemos. Bien, ahora si seleccionamos esta superficie y volvemos a crear otro boceto, bien utilizando esta opción o este icono, que es exactamente igual, creamos un boceto, pero se nos queda en esa superficie. Ya no está en el suelo, sino que está en este plano. Y aquí pues vamos a crear otro nivel más. También utilizando la línea múltiple, pues vamos a crearnos otro nivel, otra superficie cerrada que va a estar aquí encima. Vamos a ponerla aquí. Y aquí lo cerramos. Está, ¿veis? Este boceto está situado encima de este nivel 1. Pues vamos a extruirlo. Le damos aquí a Path y lo extruimos. Por ejemplo, ahí. Ok. Bueno, pues esto lo podemos repetir todas las veces que queramos. Podemos volver a seleccionar esta superficie de aquí y podemos crear otro boceto. Vamos a crear aquí una torre más alta. Vamos a hacer otra superficie. Lo mismo. Vamos a crear esto aquí. Así. Nos da igual la forma. La cerramos. Y Path la extruimos. Y esta vamos a hacer la más alta. Por ejemplo, de 50. Una especie de torreón situado ahí. Ahí está. Bien, pero también podemos crear vaciados. Es decir, extruir como hacia adentro y que automáticamente se realice la resta. Vamos a seleccionar otra vez esta superficie de aquí. Vamos a crear otro boceto. Es un boceto independiente, pero que está situado en la misma superficie. Y vamos a hacer una especie de foso. Hacemos así. La forma nos da igual. Ahora las dimensiones y las formas nos dan igual. Igual. Creamos ese boceto. Pues un pozo más profundo. Lo mismo. La forma nos da igual. Creamos aquí una serie de líneas. Cerradas. Cerramos. Y le damos bien al icono de Pocket. O lo podemos hacer también desde aquí. Pocket. Y este foso vamos a hacer que atraviese la figura entera. Entonces para ello podemos decirle las dimensiones y lo vamos haciendo cada vez más profundo. O directamente le podemos decir que lo atraviese todo. Through all. Le damos aquí. Y mirad lo que ocurre. Llega hasta abajo del todo. Se nos ha hecho ahí un foso hasta abajo del todo. Pero es que los bocetos los podemos crear en cualquier superficie. Por ejemplo vamos a crear uno en esta superficie. Vamos a hacer un vaciado aquí. Le damos. Creamos un boceto. Y vamos a darle aquí. 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 Y aquí. Y lo mismo. Le damos a Pocket. Y vamos a hacer que se cree que atraviese por completo. Ahí está. Los podemos hacer en cualquiera de las superficies. Ya para terminar vamos a hacer uno, por ejemplo, en esta superficie. Lo mismo. Vamos a hacer aquí uno que lo atraviese todo. Pues otra vez. El proceso siempre es el mismo. Creamos el Skate. Que de momento solo sabemos utilizar las líneas múltiples. En los próximos tutoriales os enseñaré más cosas. Y aprenderemos restricciones. Lo señalamos. Lo cerramos. Ahora hacemos un Pocket. Que lo atraviese todo. Listo. Ahí está. Y se nos ha cruzado con el pozo que habíamos hecho antes. Que atravesaba verticalmente. Nuestra figura. Bien. Ahora. Si nosotros nos fijamos aquí. Vamos a. Están todos. Todos los niveles que hemos ido haciendo. Están ya invisibles. Pero este último. Lo podemos hacer desaparecer. Es decir. Este último objeto es el que lo contiene todo. Porque en realidad. Aunque lo hemos hecho con múltiples bocetos. Pero es un objeto único. Vamos a visualizar todos los bocetos. Vamos a decirle. Queremos ver este boceto. Queremos ver este. Queremos ver este. 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 Y este. ¿Veis? La figura. La hemos creado a base de extruir y de crear vaciados con estos bocetos. Como ejercicio. Os propongo lo siguiente. Ejercicio número uno. Que hagáis una especie de robot calavera. Como este de aquí. Las dimensiones nos dan igual. Ahora insisto. Y esto está hecho a partir de varios bocetos. Un primer boceto. Que lo extruimos hacia afuera. Y creamos lo que es la cabeza. Después otro segundo boceto. Que tiene todas las partes de la boca. Que esto lo metéis hacia el interior. Otro boceto. Que es la nariz. Que va hacia afuera. Y otro boceto aquí. Que son los ojos. Que van hacia adentro. Como ejercicio número dos. Vamos a hacer una casa como esta. Y esto es lo mismo. Esto está hecho a partir de. De un boceto. Exterior. Que es el que me determina. Las dimensiones de la casa. Y luego unos bocetos interiores. Con las puertas. Y con las ventanas. Esto se me ha olvidado contarlo. En FreeCAD. Las superficies. Les podéis dar distintos colores. Lo voy a enseñar muy rápidamente. Quería haber hecho un tutorial. Pero se me ha olvidado hacerlo. Así que os lo explico. Ahora muy rápidamente. Voy a. A quitar esto aquí. Vamos a crear un. Un cubo. Así rápidamente. Pues aquí. En nuestro cubo. Si le dais al botón derecho. Set Colors. Podéis elegir. La cara que vosotros queréis. Y aquí podéis darle un color. A una sola cara. Por ejemplo azul. Y el resto de caras. Pues tendrán el color que elijáis. Bien. Pues eso. Cuando tengáis la casa. Podéis practicar. Y podéis decorarla. Dando a las superficies. Distintos colores. Como ejercicio. Número 3. Os propongo. Una especie de juego del laberinto. Es un juego. Un laberinto súper sencillo. Donde va una bola aquí dentro. Y esto lo mueves con la mano. Y lo tienes que ir llevando. Hasta que llegues aquí. Al final. Donde se cae la bolita. Pues esto lo mismo. Está hecho con un sketch. Externo. Que es el que me crea. Lo que es la base. Y luego. Un sketch interno. Que tiene el vaciado. Y luego tiene los muros. Y luego por último aquí. Otro. Que es el que. Atraviesa toda la figura. Para que la bola pueda caer. Esto es todo. Desde Obijuan Academy. Que el software libre. Os acompañe.